Job rompió el silencio Y maldijo el día de su nacimiento Tomó la palabra y exclamó Desaparezca el día en que nací Y la noche que dijo Ha sido engendrado un varón ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron dos rodillas Y dos pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo Estaría dormido y así descansaría Junto con los reyes y consejeros de la tierra Que se hicieron construir mausoleos O con los príncipes que poseían oro Y llenaron de plata sus moradas O no existiría Como un aborto enterrado Como los niños que nunca vieron la luz Allí los malvados Dejan de agitarse Allí descansan los que están extenuados Para que dará luz a un desdichado Y la vida a los que están llenos de amargura A los que ansían en vano la muerte Y la buscan más que a un tesoro A los que se alegrarían de llegar a la tumba Y se llenarían de júbilo al encontrar un sepulcro Al hombre que se le cierra el camino Y al que Dios tiene acorralado por todas partes Llegue hasta ti mi súplica Señor Señor Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegue hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Llegue hasta ti mi súplica Señor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Llegue hasta ti mi súplica Señor Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Llegue hasta ti mi súplica Señor Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Llegue hasta ti mi súplica Señor Cuando estaban por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto Le dijeron Señor ¿Quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió Y se fueron a otro pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video